Señor, señor, aquí tengo a los muchachos que lo están esperando Pura de corazón Tres trocas de pasar Iban todas en friega No se vaya a asustar Todas van pegadas Pues van a una fiesta Se van a preguntar ¿Qué es lo que se festeja? No se festeja nada Pero trae muchachas Son pura cajeta Llegó la hora de celebrar No puedo decir En qué ciudad Y a los alrededores Está construido por seguridad Y solo hay un camino Para entrar Varios retienes Para poder pasar Parece lo hielo Pero es un gente Que lo adecuida Fuerza Regio No se asusten ¡Otro! Bajan pa' la ciudad El ambiente se presta Ven pasar deportivos Y varios anillos Nadie los molesta Pueblo de Algaristán Los apellidos Pesan Cargo la superora Con cachas doradas Ya parió licencia Llegó la hora de celebrar No puedo decir Que ciudad Y a los alrededores Está construido por seguridad Y solo hay un camino Para entrar Y varios retienes Para poder pasar Para ese gobierno Pero ahora es un gente Que me ha de cuidar ¡Movia! ¡Otro! ¡Bajan pa' la ciudad! ¡No! Es lo mismo de siempre Estoy harta Estoy harta Lo mismo de siempre contigo Y como tienes una niña buena Que nada más va a la universidad Y al gimnasio Y esa es mi rutina De todos los días Mis amigas tienen güeyes Buena onda Que las sacan a divertirse Detalles Contigo jamás En la vida Tienen unas flores Yo ya estoy harta de ti Nada más Ni en Instagram Lo que todo el mundo hace Perdiéndome mil posibilidades Con un güey Que no vale madres De verdad Alejandra Yo estoy todo lo que me pides No Roberto No olvídalo Yo ya estoy harta de ti Ni pase de venir Silves cabrón No Hoch No 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 Gracias por ver el video.